Hey, súbele a radio, que este tema lo quiero dedicar para mi gran amigo Virgilio y mi compadre Gris Produccio Hey, súbele a radio, que este es el grupo, para mi gran amigo Carlos, Chocito Demensi Escucha, Omar Rojas, 16, 90, cumbia, a 97, amor, sol, se llama jamás para ustedes toda la gente que nos acompaña esa noche Hey, súbele a radio, que este es el grupo, para mi gran amigo Carlos, Chocito Demensi Escucha, Omar Rojas, yo, mi compadre Gris Produccio, mi gran amigo Virgilio, el grupo Estrella Internacional Hoy, hoy, mañana y siempre, bailando a Banda y Chate, Chocito Demensi Ese vicio de esa con Anneli, para tomar chambola Lola, César Santo Vaz, Ilupina, Elicio y Sandy, Loque Magindeli, Maianeli ¿Cuándo? Jamás ¿Cuándo? Jamás Porque somos la banda Pachito, la banda más que mi amigo, que nadie nos puede parar Anochecer esperemos, un programa amanecer Y ahora los cachitos, nunca vamos a desaparecer Feliz andadita, cachimás jamás El negozón, el choque ratón El banda, ni siquiera Marce Jamás Que vamos a armar a ponchir Para buscar el aspecto del hombre, un chabelote Y que, Luquita Jamás A que se pueda Marillón Llamarlo del monte Jamás ¿Cuándo? ¿Cuándo? Jamás 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 A que se pueda Margar Umbia A que se pueda Margar Margar Deensa La chica Cуем Plata Casper Desconocido Choque Quintana Maia Zambon Laurita ¡Oye! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Ahora! Anía 97 El pollo de amigos El pequeño Alexander La banda donde paso Después del famoso Quirbo Niño Marcelo Yo la cariño El 97 ¿Qué quieres? Malditos babies, al fin de la música Dice que en marcha lucha, el que la brito Compete, repito, jugada Para Mochito, a Pozo, Rafa La banda es saltadita, banda es unida Dígeles prea, hermeros cruz Dígeles más de rostro, Dígeles y hermos Dígeles más de diablo, Pachito 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 Dígeles más de diablo sonido Dígeles más de diablo, Pachito Dícceles más de diablo, Pachito changing, Pachito Regas más de diablo sonido dis catches, sem asombramos Dígeles más de diablo, Pachito Jay Wallace,ama���ó-Dígtún Connect the city, Kuash histones Dima es la banda — Y si no es Una banda — Forma de Snozos Curso, 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 rocidad